Quédate, Señor conmigo. La oración compuesta por Padre Pío para después de la comunión. Quédate, Señor conmigo, porque es necesaria tu presencia para no olvidarte. Sabes cuán fácilmente te abandono. Quédate, Señor conmigo, pues soy débil y necesito tu fuerza para no caer muchas veces. Quédate, Señor conmigo, porque eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate, Señor conmigo, porque eres mi vida y sin ti pierdo el fervor. Quédate, Señor conmigo, para darme a conocer tu voluntad. Quédate, Señor conmigo, para que oiga tu voz y te siga. Quédate, Señor conmigo, pues deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate, Señor conmigo, si quieres que te sea fiel. Quédate, Señor conmigo, porque por más pobre que sea mi alma, desea ser para ti un lugar de consuelo y un nido de amor. Quédate, Jesús conmigo, pues es tarde y el día se acaba. Temo la oscuridad, las tentaciones, la aridez, la cruz, los sufrimientos y te necesito mucho. Jesús mío, en esta noche de auxilio, quédate, Jesús conmigo. Haz que, como tus discípulos, te reconozca en la fracción del pan. Que la comunión eucarística sea la luz que disipe las tinieblas, la fuerza que me sustenta y la única alegría de mi corazón. Quédate, Jesús conmigo, no pido consuelos divinos, porque no los merezco, sino el don de tu presencia. Ah, sí, te lo pido, quédate, Señor conmigo. Sólo a ti te busco, tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, porque te amo y no pido otra recompensa, sino amarte más. Amén.